Y para hablar de este tema nos acompaña el secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación, el doctor Oscar Urenda. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Esta carta ya está en manos del presidente Evo Morales. Ya está en manos del presidente, la llevó el secretario de Gobierno, don Vladimir Peña. ¿Y qué es lo que esperan como respuesta? Tomando en cuenta que no es algo novedoso que están pidiendo y que se viene prolongando desde hace mucho. En primer lugar, Gabriela, el presidente debe tomar en cuenta que su propuesta del Ministerio de Salud es violatoria de tres instancias legales. De la Constitución, de la Ley Marca de Autonomía y de los Estatutos Autonómicos. Y por lo tanto, nosotros no podemos firmar un convenio que vulnere nuestros principios. ¿Pero de qué manera lo vulnera? Si ustedes lo estuvieron aplicando de esta manera estos últimos años. Porque nosotros el mandato es que tengamos los hospitales, que los administremos. El mandato constitucional y de los estatutos que están constitucionalizados es que el CEDES es parte nuestra. Y nosotros aplicamos nuestro presupuesto. En estos últimos seis años, Gabriela, el gobierno no puso un solo peso para la salud en el tercer nivel. Siendo que la Ley Marca de Autonomía y la Constitución dice que las competencias deben ir acompañadas de recursos económicos. No pusieron ni recursos económicos ni recursos humanos. Es así que la gobernación paga a casi 2.000 personas y se gasta 220 millones de bolivianos en 1.000 personas. Estos ítems que de cuando en cuando entregaban, ¿a dónde iban? Los pocos ítems que llegaban se distribuyeron hasta el año 2016 en provincias principalmente. Y muy poco porque, por ejemplo, llegaban 8 médicos para los 56 municipios o para los 340 centros de salud. Una cosa ridícula. La gobernación ha creado en los hospitales en los últimos seis años 1.470 ítems más 400 en provincias. Y el gobierno le dio a los hospitales 300 en todo este tiempo. ¿Ese dinero para solventar esos 1.800 ítems de donde salió todo este tiempo? Son regalías departamentales. Regalías departamentales. ¿Era para eso ese dinero o no? No era para eso. ¿Para qué era? Esas regalías son para hacer obras en provincias, para el 50-40-10, para poder planificar el desarrollo y también para salud, si usted quiere. Pero debió el gobierno poner la contraparte a través de un pacto fiscal o a través de una transferencia automática junto con la competencia de los recursos económicos. ¿En otros departamentos el gobierno cumple poniendo los ítems o no? Yo creo que sí, Gabriela, a pesar que no lo podría afirmar con exactitud, pero por ejemplo en La Paz solamente se contratan 70 personas más. ¿De parte de la gobernación solamente han puesto 70 ítems? 70 ítems, mientras nosotros ponemos 1.890. Entonces parece que allá hay alguna diferencia en el trato que se le da, igual que en Potosí, en Oruro o en Cochabamba. Allá sí el gobierno asume la competencia de poner los ítems en el tercer nivel, porque sí hay tercer nivel. Debe ser porque son muy pocas la gente que se contrata. Aquí nosotros para poder funcionar, y hay un déficit en el tercer nivel que lo hemos pedido también al gobierno a través de esa carta, de 550 ítems más que ellos. El ministerio lo ha verificado que se necesita para fortalecer solamente tres áreas, que son la emergencia, las terapias y los quirófanos. ¿Y el pedido ahora es que el gobierno asuma estos 1.800 ítems nada más o además aumente otros ítems para poder firmar el... El pedido va por esta vía. Ellos que pongan los ítems más los que falta fortalecer... ¿Cuánto más sería en total? 550 ítems más que deben poner para el tercer nivel. Ya, 2.300 ítems en total debería pagar el gobierno. 2.400 ítems debería pagar el gobierno. 2.400, perfecto. Debería dotar de equipamiento porque ellos también verificaron que para aplicar el sistema límico de salud tenía que poner... Y nosotros a cambio le vamos a dar salud gratuita. No le va a costar un peso al Estado Central que nosotros le demos salud. Pero ese es el SUS. Ese es el sentido en todo caso. Sí, pero nosotros lo vamos a poner. No ellos con nuestra plata. A ver, ¿qué pretende el gobierno? El gobierno pretende que sigamos pagando los ítems y que le demos nuestro presupuesto para ellos hacer salud. Yo anoche estaba en un canal de televisión con un senador. Y la pregunta que le hice y no me pudo responder es que si el gobierno había modificado el presupuesto para este año. No me supo responder porque no lo ha modificado. ¿Con qué quieren hacer salud? En los municipios con el 15.5% de la participación popular y en el tercer nivel quieren hacerlo con la plata de las gobernaciones. Confiscándole esos recursos para hacer ellos salud. ¿Qué ponen ellos? Por una sola vez 200 millones de dólares para hacer campaña electoral, para entregar equipos, para... Pero no ponen ítem, no ponen recursos económicos. Ayer he estado mirando, por fin llegó algo sobre los costeos de los productos que ellos ofrecen. Y por ejemplo, una meningitis, que es una infección grave, tiene un presupuesto de 600 bolillanos. No alcanza para el primer día de antibióticos. O una de neurocirugía, tiene un presupuesto de 300 bolillanos. Entonces, las cosas están mal planificadas, no tienen un presupuesto suficiente, no es sostenible. En nuestra propuesta sí es sostenible porque nosotros con esas regalías que invertimos podemos darle salud, mejor salud que la que ofrece. Y podrían equipar los hospitales, tomando en cuenta, por ejemplo, un caso que se ha conocido ayer en la maternidad y preocupación de parte de un padre, porque le han dicho que tiene que nacer su hija, que es prematura y no hay incubadoras todavía. ¿Qué va a pasar? Las incubadoras están. Están. No hay la gente. Lo que no hay es el personal. O sea, cada incubadora, le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos 10 incubadoras para instalar en la maternidad, están listas para ser instaladas. Esas 10 incubadoras necesitan 6 médicos y necesitan 36 enfermeras. ¿De dónde podemos ya ponerle si ya nos gastamos 222 millones en ítem de salud? Esa es una obligación del gobierno que debe cumplirla y el gobierno lo sabe y prometió esos ítems en la maternidad y por supuesto nunca llegaron. ¿Qué vamos a hacer con este padre? ¿Está preocupado por la salud en la vida de su hija y de su esposa? Ayer nos hemos movilizado con un equipo que existe en el Servicio Departamental de Salud, que es el que busca solucionar estas situaciones. La mamá está con un embarazo de 6 meses y medio. Los médicos han establecido que tiene una disminución del líquido y por lo tanto está en riesgo el bebé, pero está bajo control y la han medicado para que pueda crecer un poco más el bebé dentro de la maternidad. ¿Pero se va a quedar interna de la maternidad o la van a derivar a otra clínica? Se va a quedar interna de la maternidad. Y se le van a dar las condiciones, no hay ninguna duda. Lo puedo entender al padre que se desespere, por supuesto, porque le dijeron que no había incubadora. ¿Pero de nacer sería derivada la bebé a otra clínica con incubadora, con las atenciones de salud? O se quede en la maternidad porque en ese momento puede ser que ya hayan las condiciones. Siempre hay una saturación en el tema de neonatología. Hay demasiados niños que necesitan incubadora, que necesitan respirador. Nosotros, el sistema que mayor cantidad de cunas tiene justamente es el sistema del tercer nivel, que tiene 52 cunas en el hospital de la mujer y tiene 14 cunas en el hospital japonés. Pero son insuficientes y por lo tanto se tienen que contratar clínicas privadas. Son 10 cunas más que se contraten en clínicas privadas. A veces todo está saturado. Y ya no existe otra solución porque no se puede mover personal de otras áreas para poder atender a estos niños. Además que se necesitan especialistas como neonatólogos, como anestesiólogos para hacer algunos procedimientos. Y volvemos a caer en el tema de los ítems nuevamente. Y volvemos a caer en el tema de los ítems donde el gobierno... ¿Qué es lo raro de todo esto, Gabriela? Ya habla el vicepresidente y ya hablan los diputados del MAS de sensibilidad. ¿Qué pasó con estos 13 años de sensibilidad? Cuando el gobierno se deshace de todos los hospitales, se lo da a los municipios y se le da a las gobernaciones. No transfieren recursos, no crea recursos humanos. Y ahora, porque estamos en campaña, pretenden confiscar recursos de las dos instancias subnacionales para hacer salud. No es correcto. La propuesta del gobernador está enmarcada en la ley y en la constitución. Que el gobierno asuma sus responsabilidades y nosotros haremos salud. Estaremos atentos a la respuesta de parte del presidente Evo Morales. Muchas gracias nuevamente por la entrevista. Continuamos con más los datos del tiempo a continuación.